Ah no, hemos vuelto. Vale. 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 A ver, podríamos entrar aquí. De hecho lo que vamos a hacer es entrar desde aquí. Un poco tarde. Ya lo sé. Pero es que lo acabo de pensar ahora. No tengo ninguna misión así... No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vale. Gracias. ¿Algo me iba a atacar? No sé el qué, pero algo me iba a atacar. Gracias. 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 ¿Qué? Como sin menúcia? No. 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Quizás en medio! ¿Estás bien? Te habían drogado. Sí. Gracias. Yo... Dioses. El comandante me iba a poner en el siguiente envío de opio. Quería mandarme lejos. ¿El comandante? ¿Qué? ¿Sabes dónde está? Creo que se fue del campamento en barco. Es todo lo que recuerdo. Lo siento. De acuerdo. Ve y reúnete con Meritmaat. Pero sin que te vean los soldados. Yo también debería volver con ella. Me tiene que contar más sobre el comandante. Vale. Me mandará uno de los tres barcos. Seguramente. No hay nada. No hay nada. No hay nada. ¿Dónde estás? ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¿Estabas buscando algo en el decreto? No hay nada. samp, terminé. ¿Estás aquí? No hay nada. De acuerdo. ¡No hay nada. ¡Suscríbete! Dicen que has liberado a la chica. El comandante no estaba en el campamento, pero hay que encargarse de él. Cuéntame todo lo que sepas. Con los soldados locales y los intermediarios se puede tratar. Pero el comandante... Es atroz. Un asesino. No sé cómo hacerle frente. Hace años tomó a otra rehén. Mi propia hija. Pero no hubo entonces Medjay que nos salvasen. La asesinó. Para asegurar nuestra cooperación. Y no hice nada por el bien de la aldea. Creo que sé cómo atraparlo. Los envíos de opio siguen el curso del río. Lo seguiré. Lo encontraré y pondré fin a vuestro acuerdo. Que Horus guíe tu hoja, Medjay. Clóvala bien. Y no tengas piedad. El comandante es culpable como Seth. ¿Cómo pudo pasar esto? Producimos miel y opio. Una mercancía que el ejército no podía dejar escapar. Al principio, trataron de tomar la aldea. Algunos hombres resistieron. Pero se les tachó de rebeldes y traidores. Y los mataron. Los supervivientes huyeron al norte. Donde se convirtieron irónicamente en rebeldes. Les enviamos dinero y opio cuando podemos. El comandante sospechaba. Así que tomó a otra rehén. Si no la hubieses rescatado, creo que también la habrían matado. Pienso acabar con este asesino. Lo prometo. He hecho todo lo que he podido. Hasta ahora, he logrado impedir que se llevasen a nadie más. Pero mientras viva el comandante, no seremos libres. Vamos a mentarlo.